Un ensayo mágico para ti Estoy en la cumbia de la cerveza Cuando la toma ya va a irte y si tú bailas esta cumbia Mucha alegría hay en tu alma Yo siempre gozo con dos amigos que me acompañan por mi camino Y yo los cuido como un tesor de la cerveza y el cigarrillo Cuando amanezco yo en la barra con mi cigarro y bebiendo alcohol Hay una chica que me arroba así de roto este barratón 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 Un saludo musical para el cuate Para Miguelito y todas las flotas De Yucatán y Chapana La burra La burra Con su nombre ¡Vuelva! Alicante 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 Y si tú bailas esta cumbia, mucha alegría hay en tu alma. Te siento un oso con dos amí, que me acompaña por mi camino. Y yo los cuido como te son, en la cerveza y el cigarrillo. Cuando amanezco yo en la barra, con mi cigarro y bebiendo azúcar, hay una chica que me acompaña. Así de pronto este barrancón, así de pronto este barrancón, así de pronto este barrancón. Música Música